Quédate en frecuencia. C6N TV. ¿Qué piensa en Vox? Canal 6 Noticias. En la primavera 2013. Estás informado. Bien, anunciamos ahora sí el clima y como lo veníamos previniendo, va a ser mucho calor, pero se viene más lluvia. Más lluvia, anoche se llovió todo. Sí, y no la pegamos ayer con el... No. Hubo relámpago, trueno, no faltó nada. En algún momento parecía que iba a ser una tormenta eléctrica. Se venía bastante bravo, con viento, con todo, pero bueno, ya para mañana, por lo menos, por lo que sale acá en el pronóstico, no va a anunciar lluvia, pero ya para el día pasado mañana... Lleva de noche, por lo menos, como ayer. No, va a llover todo el día, así que vamos sacando el paraguas y ya preparándonos, pero vamos a conocer en detalle la temperatura y además el viento para los próximos días. Para el día miércoles, 30 de octubre, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima será de 25 grados y la mínima de 13 grados. El viento será del norte a 16 kilómetros en la hora. Templado con ascenso de temperatura para el día miércoles, 30 de octubre, máxima 25, mínima 13. Para el día jueves, 31 de octubre, habrá lluvia tanto para el día como para la noche. La máxima será de 20 grados y la mínima de 9 grados. El viento será del noroeste a 14 kilómetros en la hora. Fresco, atemplado con probables lluvias matutinas, probables lluvias por la tarde-noche, con poco cambio de temperatura. Reiteramos, para el día jueves, 31 lluvia, con una máxima de 20 grados y la mínima de 9. De esta manera cerramos con la edición central de Canal 6 Noticias. Pero antes comentamos que en el día de mañana estaremos haciendo una nota con Ana Mendoza, representante local de ATE, ya que debido al último paro realizado por 48 horas del día 22 y 23 de octubre, obtuvieron cierta respuesta y fueron convocados ante las autoridades para poder resolver el pase a planta permanente, que era uno de los peptitorios que estaba realizando ATE. También el día de mañana estaremos hablando desde la Asociación de Médicos de Coronel Rosales sobre la jornada de salud y además sobre la nueva campaña del ALSEC. Mañana estaremos con otro institucional, pero antes pasamos las líneas de contacto. Sí, dejamos las líneas para que ustedes se puedan comunicar con nosotros y dejarnos también sus comentarios y lo pueden hacer a través del 15 54 3000 y si no, a través de info arroba c6n.tv. Y nos despedimos de esta manera con la edición central de Canal 6 Noticias. Mañana nos encontramos en nuestra primera edición de Canal 6 a las 15 horas. Va de un lado para el otro. Hoy cambia la vidriera. Mañana pinta el cartel de otro color. Pasado cambia los precios. Y todo sigue igual. Probó haciendo publicidad. Llámenos. Llámenos. Y haga que su negocio crezca todos los días. En la primavera 2013. Canal 6 Noticias. Diseñó un producto pensado a su medida. Para que con una mínima inversión. Tenga el máximo beneficio. Comuníquese con nuestro departamento de ventas. Celular 630800. Dirección Avenida Rivadavia 516. Frente a la Plaza. Canal 6 Noticias. C6C.tv. En la primavera 2013. Es la fuerza de ventas que usted estaba necesitando. No, 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 no.